¿Qué es la atención a Catalina Sosa? Al final, las actividades, el día que tienen sentido es este momento en que vemos que hay gente que realmente se está interesada. Gracias dobles hoy. Bien, es para nosotros un placer acoger esta sesión del ciclo de conferencias magistrales Humanistas de América, que en colaboración con Casa América Cataluña, trata las nuevas maneras de pensar el mundo y el lugar que ocupamos en el mundo desde diferentes áreas académicas. En el mes de julio tuvimos la ocasión de contar entre nosotros en esta misma sala con el filósofo, historiador y teólogo Enrique Dussel y en septiembre tuvo lugar, dentro de este ciclo también, en Cosmocaixa Barcelona, la ponencia de María Teresa Ruiz, astrónoma y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias y hoy contamos con la señora Catalina Sosa, filósofa y directora ejecutiva de la Oficina Regional para Latinoamérica, de la Organización Mundial del Comercio Justo y del señor José María Ferigla, doctor en Antropología de la Sociedad de Etnopsicología Aplicada en la Fundación José María Ferigla, que hará junto con la ponente un debate posterior o durante, irán interactuando. No es la primera vez que unimos esfuerzos con Casa América y hoy estaba hablando por teléfono hace un momento con su director general, que no ha podido venir por causas personales, y decía que estamos muy contentos de tener a Casa América en Casa Foro en Barcelona. Somos muy conocidos por las actividades que hacemos. Hacemos 2.400 al año de actividades, conferencias, conciertos, cine... Pero una de las cosas que nos hace especial ilusión es estar abiertos a la sociedad civil y que otras entidades e instituciones, como es el caso de Casa América, puedan encontrarse bien y que puedan realizar su actividad aquí con nuestra colaboración. Digo que no es la primera vez que unimos esfuerzos y desde el año 14, de hecho ya hemos acogido algunas actividades, entre las... al final vas contando y dices, bueno, hemos hecho unas cuantas actividades y ya casi han pasado 3.000 personas por estas actividades. Hicimos en julio del año 14 un homenaje a Gabriel García Márquez, también hicimos después uno al genio de la Bosa Nova, Jobim, hemos hecho conferencias de grandes figuras como Juan Cruz, Santiago Roncagliolo, Fernando Iguasaki, Odunia Grás, y lecturas dramatizadas en el marco de las noches de verano sobre Pablo Neruda. Y estos son ejemplos de que esta colaboración pues es fructífera y espero que ustedes también lo consideren y que estén atentos tanto a las actividades que hacen en Casa América de forma directa como las que tengan lugar aquí. Muchas gracias. Además, hoy tenemos la oportunidad de contar aquí con la señora María Martanín, Sos directora, subdirectora de la Casa América, a que tengo el honor de ceder la palabra para que nos presenta la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentí Ferraz. Muchísimas gracias a la Caixa, como siempre. Siempre estamos muy agradecidos y contentos de ser aquí. Yo no le voy a portar la contraria, pero con la Catalina Sosa ya hemos quedado que la presentaría en catalán y le he dicho que, como te presentaría a ti, no creo que diga nada que tú no lo sápigas de ti misma. Y si lo digo, llavors, veremos lo que pasa. Aquesta es la segona conferencia que enguany organitzem amb el marc del nostre cicle humanistes. Algunes d'elles han tingut lloc aquí a la Caixa i, com la conferència d'avui, sempre és un bell exemple d'aquesta mena d'aliason i d'estructura combinada entre societats civil per poder sumar tots. El nostre cicle d'humanistes, com alguns de vostès ja saben, convida diferents referents del pensament que busquen des del món de les idees millorar la condició humana. Tots ells, esclar, pensen el món havent nascut a Llatinoamèrica. Des de Casa Amèrica a Catalunya, ens semblava interessant aquest punt, quan es parla de pensament universal, un sempre té Alemanya al cap, o si més no, Europa, Estats Units. A Llatinoamèrica hi ha gent que pensa en clau universal, que pensa per millorar el món, no pensa només per millorar la seva regió, sinó des de la regió pensa en idees per millorar el món. I això és el que aquest cicle vol oferir al públic d'aquí de Barcelona. Han passat pel nostre cicle economistes, científiques, psicòlegs, defensors de drets humans, teòlegs. Tenim una apertura mental pensant en humanisme. En aquest cas, convidem a una filòsofa, però és una filòsofa que treballa amb el camp del desenvolupament social a través de l'economia. És una mixtura bastant àmplia. Catalina Sosa va arribar ahir de l'Equador, país d'on és originària i on resideix, i treballa dirigint l'oficina regional per a Llatinoamèrica de l'Organització Mundial de Comerç Just. En aquesta oficina, entre d'altres moltes coses, s'intenta ajudar els petits productors, objectiu aquest de petit, que sol també coincidir amb el de més curós i respectuós amb la terra, l'aigua i els drets de les persones. I en un moment en què les polítiques neoliberals consideren la globalització econòmica com una eina en el seu concepte de desenvolupament, hem convidat a Catalina Sosa per tal que ens parli dels avantatges que pot portar per la humanitat globalitzar el que és el comerç just. Acompanyant aquesta sessió, quan jo baixi d'aquí, que ho faré, no us preocupeu, molt breument, per tal de fer una presentació més àmplia de la nostra convidada quan ella acabi, i per tal de portar la xerrada amb ella i obrir a públic les preguntes que puguin sorgir, l'escriptor i antropòleg Josep Maria Farigla, a qui també volem agrair-li molt especialment la seva disposició a ser avui aquí amb nosaltres. Ell és un gran coneixedor de la fenya de Sosa que la Catalina Sosa fa des de l'Equador i de la importància que aquesta tasca té. Així que, sinó més, Catalina, moltíssimes gràcies per estar aquí, per no tenir el jet lag i per les paraules que ens passen fredes. Buenas noches con todos y todas. Agradezco las generosas palabras de Marta y la presencia de José María, un gran conocedor de los pueblos shuar de la Amazonía ecuatoriana, quien facilitará el coloquio después de mi presentación. Deseo agradecer a la Casa América Cataluña la invitación que me ha hecho a este coloquio. Para mí es un gran honor presentar mi experiencia en una institución que hace tanto porque se conozcan distintas realidades de América Latina en España. Agradezco al destino que estoy aquí el 8 de marzo, fecha mundial en que se celebran las luchas por reivindicar los derechos de las mujeres. Aprovecho para recordar a la compañera lideresa ambientalista hondureña Berta Cáceres, quien hizo tanto por preservar las fuentes hídricas de su país, quien es de Honduras y precisamente hace un año fue trágicamente asesinada en su país. Mi presentación forma parte del ciclo de conferencias organizadas por la Casa América Cataluña denominada Humanistas de América. He pensado de qué manera mi trayectoria humana y profesional calza con este ciclo y me siento a gusto de compartir con ustedes mi experiencia y reflexiones de entorno al comercio justo. Mi exposición va a tener tres momentos. Uno, dedicado a reflexionar sobre la temática de esta conferencia. El segundo, a relatar la vivencia del comercio justo en mi vida profesional. Y un tercer momento, deseo referirme a la Organización Mundial de Comercio Justo a nivel latinoamericana y ecuatoriana. La pregunta que me han planteado para este coloquio es la que ustedes ven ahí. ¿Es posible globalizar el comercio justo? La palabra globalizar va a actuar en sentido contrario a su acepción original. La globalización es comprendida como la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria. Girando las agujas del reloj en sentido contrario, estamos proponiendo la globalización del comercio justo. Es decir, nos proponemos migrar de la economía de mercado hacia la economía popular y solidaria. Reivindicamos las economías locales y sus actores como los gestores de su propio desarrollo, intentando precautelar la escala humana y el derecho a mantener la identidad frente a la globalización que es homogenizante. Vayamos más lejos. El comercio justo reconecta al productor con el consumidor y de esa manera humaniza a la globalización. Respondiendo a la pregunta formulada, la globalización del comercio justo debería tener en cuenta a cuatro actores claves. Al Estado, es decir, leyes, reglamentos, normas, incentivos, tributos, subsidios, etcétera, que favorezcan la producción y distribución del comercio del pequeño productor. La incidencia del Estado para que el pequeño productor pueda competir y abastecer los mercados locales, luego nacionales y los excedentes para los mercados internacionales. Un segundo actor muy importante, la sociedad civil organizada. A ella pertenece el gran público, que no es otro que el actor que consume responsablemente. Es un actor bien informado y solidario con el pequeño productor. Deseo detenerme en la sociedad civil organizada, de donde surgen las organizaciones de comercio justo, ambientalistas, de reivindicación social y cultural, muchas de ellas ligadas a la iglesia. Es el caso de la Fundación Sin Chisacha, una organización laica creada en el año 91, con el fin de enfrentar la pobreza de comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, como explicaré en unos momentos. Las organizaciones de comercio justo, como ahora nos denominamos a nivel planetario, somos empresas sociales que nos comprometemos con el pequeño productor como socios comerciales, con el fin de mejorar sus frágiles economías. El tercer actor es el pequeño productor, quien es el gran beneficiario del comercio justo. Se ha visto que tiene que empoderarse del rol que juega y convertirse en el actor de su propia transformación y así moldear su destino en sus propias manos. El cuarto actor son las agencias de cooperación y la iglesia, actores determinantes para impulsar iniciativas de comercio justo a nivel nacional, regional y mundial. Ahora sí voy a entrar en la segunda etapa de mi exposición, para contarles muy específicamente la trayectoria de la Fundación Sin Chisacha, que es una de estas organizaciones que proviene de la sociedad civil. Bueno, he pensado mucho cómo hacer una explicación fácil de seguir y me he basado en una visión más bien cronológica. En este sentido, les quiero comentar que hace 25, 30 años, como una estudiante de filosofía, fuimos a la Amazonía con el fin de hacer unos estudios sobre la tradición oral, en donde tuve también la gran oportunidad de conocer a José María, quien había viajado y trabajaba mucho con el pueblo shuar. Descubrimos la Amazonía, muchos cientistas sociales de ese momento, y veníamos profundamente interesados en la vida cultural amazónica, en la tradición oral. Descubrimos un mundo maravilloso, donde la gente tenía estos cuerpos espectaculares, gente sana, que podían vivir de sus propias manos, que manejaban los bosques y los recursos del bosque para su vida cotidiana. Y realmente nuestra perspectiva, desde ese momento de escuchar, de oler la selva y de ver la riqueza cultural de sus pueblos, deseamos con todas nuestras fuerzas apoyar a esta gente, que pese a esa gran riqueza, tenía una fragilidad económica impresionante. Entonces, seguimos adelante con nuestra investigación y con la publicación del libro Mundos Amazónicos, que es un libro en el cual participaron cientistas sociales muy importantes, antropólogos, arqueólogos, como ustedes pueden ver, esa fue la portada, y culminó el proyecto bien. Pero, desde nuestra perspectiva, nosotros dimos un giro, porque vimos la inmensa necesidad de las poblaciones locales de conseguir una forma de vida para mantener su cultura y para mantener sus tradiciones dentro de esa fragilidad económica en que vimos a la gente. Fue así como descubrimos la artesanía, la arqueología, como la piedra que ven ahí con petroglifos muy antiguos, y siempre fuimos viendo de qué manera esa riqueza cultural se podía convertir en riqueza económica para la gente. De esa manera fue como creamos la Fundación Sin Chisacha en el año 91 y siempre con el objetivo de mantener la investigación sobre el patrimonio cultural y natural del Ecuador y a la vez trabajar con la gente para que logre mantener su cultura y viva de su trabajo y con dignidad. Descubrimos que el gran reto y el cuello de botella de los proyectos de desarrollo era precisamente el acceso a mercados, el desarrollo de mercados, porque los mercados realmente no están ahí fácilmente y uno accede, sino que uno tiene que crear el mercado. Encontramos, migramos de la Amazonía hacia el resto del país, visitamos muchísimas comunidades indígenas, mestizas, afroecuatorianas y la belleza y la tradición artesanal en el Ecuador es inmensa y todos mantenían el mismo problema, no lograban vender sus productos. ¿Cuál fue nuestra estrategia? Primero, la creación de una red solidaria de comercialización de artesanía. Segundo, hacer la creación de puntos para comercialización. Esto sucedió más o menos en el año 93, 94, en que también tuvimos la oportunidad de tener relación, en esa época se llamaba IFAT, que es la Organización Mundial de Comercio Justo. Y este movimiento tan interesante que nos deslumbró y nos permitió ver que el comercio podría ser utilizado para bien del pequeño productor en la medida en que se mantenga dentro de los estándares de comercio justo. El movimiento mundial de comercio justo tenía un esquema de exportación que se creen los productos en el sur y se los vende en el norte, en las tiendas que muchos de ustedes debieron conocer, que se llamaban las tiendas del mundo. Pero nosotros lo que propusimos es crear tiendas de comercio justo en el sur. Entonces, hicimos una alianza muy interesante con el municipio de Quito y creamos el Centro Cultural Tiangués. Quiero enseñarles la foto del Centro Cultural Tiangués. Esto primero. Este es el Centro Cultural. Si ustedes han visitado el Ecuador, seguramente visitaron este espacio. Está en la Plaza de San Francisco, en el Centro Histórico de Quito. Nuestra idea fue crear una tienda de comercio justo en el sur y lograr exponer las artesanías en un contexto cultural. Ambientamos la tienda como un museo, con batanes antiguos, con pondos inmensos, con personajes de las fiestas populares, como pueden ver ahí. Y la verdad, tuvimos mucho éxito. Hemos logrado que las agencias de turismo pasen obligadamente por este espacio y creamos nuestra red de comercialización con aproximadamente 120 pequeños productores. La tienda se ve más o menos así. Es un edificio histórico precioso que está bajo el atrio de la iglesia de San Francisco. Son siete espacios diferentes y trabajamos muy duro. Lo abrimos siete días a la semana y mantenemos una exposición innovada permanentemente. En este, el otro punto muy importante del comercio justo es la necesidad de empoderar al pequeño productor a través de la capacitación, de la construcción de capacidades con las, de en general de los pequeños productores. En este caso me voy a referir específicamente a las mujeres. Sinchisacha ha tenido especial relación con las mujeres amazónicas de pastaza. Son mujeres que producen mocahuas de barro y tinajas, pero es una arqueología actual, como yo le llamo, porque está hecho con una técnica que se ha mantenido hace 500 años. Está incluso quemada a fuego abierto. Pintan las mujeres estas bellezas que ustedes pueden ver ahí, ese tipo de vasijas y los Zupa, de los que voy a hablar en un momento, pintan con su propio pelo. Ellas tienen el pelo muy lacio y el pincel hacen con su propio pelo. Entonces, utilizan pigmentos minerales, la queman a fuego abierto, el barro lo sacan del río y hacen estas mocahuas que yo digo que son arqueologías actuales. Este es un taller hecho con las mujeres amazónicas y como ustedes pueden ver, incluso cuando hacemos los talleres, ellas se pintan la cara, se pintan como para una fiesta. Y me llama mucho la atención la señora de azul, la segunda de la izquierda. No sé si se alcanza a ver, ella se ha dibujado una boa en su cara. Es muy interesante porque es el mismo dibujo que ellas hacen en la cerámica y también tienen estos Zupa, o espíritus de la selva, porque en realidad ellos, déjenme, le quiero enseñar, esto, son los personajes, son los espíritus de la selva. Cuando uno les pregunta, bueno, esa imagen, ¿de dónde se la sacaron? Entonces, ellos enseguida le cuentan, eso viene del mito tal. La segunda imagen de la izquierda es la Alpamama, que es el espíritu de la mujer que les enseñó a hacer la cerámica. Entonces, y todas le reconocen y le han visto en sueños y también con la toma de enteógenos, ellos logran ver estos espíritus de la selva. Vista todo este contexto cultural tan interesante, lo que nosotros hemos hecho es producir estas piezas y vendirlas con su explicación, de manera que la persona que llega a la tienda puede enterarse, primero, de que hay estos mundos amazónicos tan diversos a los nuestros y a nuestra visión, que están vigentes y que en realidad, solo a través de que sus piezas entren al mercado, se va a poder mantener esta tradición. La señora que está ahí, desgraciadamente, falleció hace un año, es la maestra de las maestras, es Estela Dawa, una ceramista magnífica. Bueno, yo había puesto un poquito las explicaciones técnicas del Centro Cultural Tiangués, que está ubicada en una plaza de enorme concurrencia. La plaza, el Centro Histórico de Quito fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por lo tanto hay muchísimo turismo que llega a nuestra capital. Luego, toda la ambientación que hacemos en la tienda, la explicación del producto, es decir, nosotros a través de la información cultural, le damos un valor añadido a las piezas. Muchas veces invitamos a las indígenas, en general, a que vengan a la tienda y hagan demostraciones en vivo, como se puede ver en la foto. La segunda parte de nuestro trabajo fue la creación del Museo Etno-Histórico de Artesanías del Ecuador Mindalae. Este fue un proyecto que lo logramos hacer con el apoyo de la cooperación técnica de Bélgica, del gobierno de Bélgica, y se creó con el fin de poner en valor las tradiciones artesanales del país, muy, muy pensado en que los jóvenes y colegiales y estudiantes en general del Ecuador puedan tener un espacio de investigación y conocimiento de nuestras tradiciones artesanales. Tenemos cuatro exposiciones permanentes, productos del bosque, textiles, cerámica, cosmovisión y objetos de la Amazonía. En realidad, el museo, como ustedes pueden imaginarse, es muy difícil para una organización de la sociedad civil como la Fundación Sin Chisacha, mantenerlo. Es un edificio de cinco pisos. Entonces, hemos hecho muchos eventos de tipo cultural que suceden en el museo y que nos ayudan a mantener la estructura. El tener en América Latina un espacio cultural es difícil, es caro y nos toca ser muy creativos para lograrlo. El museo tiene este tipo de exposición como la que ven ahí. Le hemos llamado Mindalae, en honor al Mindala, que es el comerciante precolombino, que era un personaje que se cargaba los productos en la espalda, como ven en esa figurita, no se alcanza a ver, lleva un canasto. Era una especie de embajador que iba por las diferentes regiones de América Latina con productos e intercambiaba. Entonces, llevaba sal a la Amazonía, traía hojas de coca de la Amazonía, llevaba hacia la selva textiles de la sierra, hacia la costa textiles de la sierra. Es decir, era un comerciante. ¿Por qué nos pareció importante poner un comerciante como nombre del museo? Porque consideramos que la artesanía solo se va a mantener en la medida que ingrese a la arena comercial y vaya adaptando sus productos al mercado, sin perder la identidad, pero adaptándose al cambio de tiempo. Ahí se ve en algo las salas. Tenemos muchas exposiciones. Ahora que hubo el terremoto en el Ecuador en abril del 2016, hicimos un homenaje a Manaví, que fue la provincia más afectada por el terremoto, y vino mucha gente porque todo el mundo, digamos, visualizaba la tragedia, pero no tanto cuanto perdimos en arqueología. Los sitios arqueológicos más importantes están en la costa ecuatoriana y precisamente en Manaví. Entonces, hicimos una exposición que se llamaba, se llama y está vigente ahora, Manaví bajo tu piel. Una vez al año nosotros hacemos un hermoso ritual que se llama el Munchugnina, que es el inicio del año solar andino. Nosotros, si bien la población somos mestizos, tenemos este orgullo por nuestra raíz indígena y por las tradiciones indígenas. Una de ellas es la caída del sol recto. Como estamos en la mitad del mundo, cuatro veces al año cae el sol perpendicularmente y hacemos este ritual muy bonito, como ustedes ven, con granos, con música, bailamos y prendemos fuego a las 12 y 20 del día, porque hay 20 minutos de atraso, en ese momento cae el sol perpendicular y hemos abierto un ojo en cada piso del museo. Entonces, el sol ingresa por la parte alta y pasa por los cinco pisos y prendemos fuego en el primer piso, en la planta baja, y hacemos este hermoso ritual en homenaje al sol. Nosotros somos culturas solares y a diferencia de los incas, que ellos se sentían hijos del sol, las culturas que habitan ahora el Ecuador tenemos una visión más bien de que somos parte del sol, de que la influencia del sol es poderosa y que se ve en el crecimiento de los granos, de los frutos, de la gente también. Entonces, hacemos este festival para que los jóvenes y los niños vayan recuperando estas tradiciones que son fundantes para nuestra identidad. Como fundación y desde nuestros inicios tuvimos siempre interés en la investigación. Así como logramos sacar el libro Mundos Amazónicos, que lo trabajamos tan arduamente, nos hemos dedicado en los últimos años a investigar sobre la iconografía ancestral del Ecuador. Hemos hecho un estudio importante de la arqueología y hemos sacado la iconografía de las piezas arqueológicas para insertar en la artesanía, para poder entregar a los artistas, artesanos, diseñadores, una recopilación de símbolos antiguos que puedan insertar en la artesanía actual. De esta manera, hemos logrado, por ejemplo, recuperar piezas como el hombre pájaro, que es tan inspirador para todas las culturas. Hicimos el otro día un coloquio interesante y decíamos, bueno, ¿qué imagen o qué personaje planetariamente tiene alas? Y muchos decían los ángeles. Pero es interesante que este hombre pájaro no tiene las alas caídas, sino están las alas en posición de vuelo, lo cual ha sido muy inspirador. De esta manera, trabajamos sobre los platos antiguos, fuimos estudiando las diferentes iconografías y luego la producción de mocahuas o de cuencos con los diseños que se están comercializando muy bien. Igualmente, esa iconografía trasladamos a los tapices, como pueden ver ahí. En el Ecuador está este vigoroso pueblo comercial que es la gente de Otavalo. Tal vez muchos de ustedes han visto a los otavaleños por el planeta. Ellos estaban utilizando mucha iconografía de Perú, de México, de los indígenas siux, de Norteamérica, etc. Entonces, hemos hecho un enorme esfuerzo por entregarles en CDs la iconografía ecuatoriana para que se vigorice nuestra propia artesanía. Finalmente, hicimos un nuevo giro. Junto al museo, creamos un espacio que se llama el showroom de artesanías. Este showroom lo logramos con apoyo de la Unión Europea y con una alianza estratégica con el gobierno ecuatoriano para que los consejos provinciales del país traigan sus productos a este espacio de comercialización. Entonces, hemos creado una nueva tienda junto al museo que tiene más o menos estas características. Hemos distribuido los productos por provincias con una explicación y con la participación de muchísima población indígena, sobre todo en la sierra. Tenemos aquí pastaza, que es de donde vienen las señoras que vimos hace un momento. Esto viene de la Amazonía y de esta manera, el turista que llega al museo puede tener un punto de comercio basado con los estándares de comercio justo y una distribución de la artesanía por provincias con ubicación geográfica y con explicación del productor. Todo nuestro trabajo hemos logrado con alianzas estratégicas. La cooperación internacional ha sido muy importante. La relación con los gobiernos locales consideramos que es básica porque mucha infraestructura y recursos del gobierno pueden ser mejor utilizados cuando hay esta alianza estratégica con organizaciones como la nuestra que ya tiene un trabajo recorrido y que nos podemos potencializar mutuamente. Nosotros hicimos un muy buen acuerdo con el gobierno y Sinchisacha logró manejar el stand comercial de tres expo mundiales. Una en Zaragoza en el año 2008, otra en Shanghái en el año 2010 y finalmente hace dos años en Milán. Fueron experiencias muy buenas, muy interesantes para el Ecuador y para los pequeños productores con ventas también muy interesantes en las que se vio gran interés y apoyo de la población con respecto a la artesanía y a los alimentos ecuatorianos. Había una parte en todos estos stands sobre alimentos. Eso con respecto a Sinchisacha. Me voy a demorar unos pocos minutos en contarles que también la fundación tiene una relación desde hace muchos años con la Organización Mundial de Comercio Justo. Nosotros, yo personalmente, he participado en el directorio mundial, actualmente estoy en el directorio regional y tenemos nuestra organización nacional. La Organización Mundial de Comercio Justo tiene esta estructura mundial, regional y nacional. Hemos participado de manera muy contundente en los tres espacios porque consideramos que es un nuevo paradigma el comercio justo que en realidad puede ayudar a muchísimos productores a lograr un espacio de venta con confianza y con transparencia que tanta falta hace. actualmente WFTO tiene 470 miembros en 75 países. Este es el logo y ahora estamos luchando porque este logo vaya sobre los productos para identificar productos de comercio justo. En América Latina, claro, tenemos sobre todo la intención de articularnos como red y de abrir mercados, de desarrollar mercados. estos son los países en América Latina que son miembros de WFTO, en 13 países con 54 miembros. En el Ecuador están las cinco organizaciones más grandes, muchas de ellas ligadas a la iglesia, tal vez ustedes han escuchado, la organización Maquita, Camari, Chancuap, Salinerito y Sinchisacha. Esas son las cinco organizaciones certificadas del Ecuador. Siempre es muy importante la asociatividad, el trabajo en redes y sobre todo tratar de que este nuevo paradigma se difunda como el título de esta conferencia de manera globalizada o universal en el planeta. La visión del futuro para WFTO América Latina es tal vez crear una red de tiendas latinoamericanas, así como las que Sinchisacha creó en Ecuador, tal vez crear una estructura para que haya una red de tiendas a nivel regional. También nos ha interesado mucho el declarar ciudades de comercio justo como ahora es Quito y Río Bamba. Y por supuesto mantenernos en foros construyendo nuestra red y incidir a que se abran nuevos mercados para nuestros productos. Muchas gracias. Aplausos Bueno, amigos y amigas, después de esta excelente exposición de Catalina de la fundación que ella dirige, no digo su fundación porque no es solo suya, aunque ella es el alma creadora y nutriente de la fundación Sinchisacha. Y, o sea, desde mi punto de vista es un ejemplo importantísimo de lo que implica crear una persona, una red completa de la cual viven ahora centenares de familias dentro de un orden en el cual se busca cierta ecuanimidad y justicia. Y, o sea, también la misma fundación que dirige Catalina, o sea, Sinchisacha, yo diría que participa no solo ideológicamente del comercio justo y toda la filosofía oídos en clase que hay detrás, sino que la misma fundación actúa como tal, ¿no? De hecho, con Catalina somos amigos de hace 20 años o más, tal vez, y también con su esposo y si no fuera por ellos dos y por su empeño personal y yo diría en este sentido que actúa como muchísimos pequeños empresarios como también aquí lo vemos, ¿no? O sea, quien realmente da vida a una sociedad y da carácter y calidad y crea puestos de trabajo y riqueza son los pequeños empresarios, no las grandes instituciones empresariales. Y menos las bancarias, ¿no? Aunque estemos en un local cedido por la caixa. Digamos que pues aquí los que somos de Barcelona o de cualquier otra ciudad catalana sabemos de sobras la importancia fundamental que tiene para la cultura, para la red social, para la vida en un sentido amplio el pequeño comercio de barrio, ¿no? Que desde hace dos décadas está desapareciendo arrastrado por las grandes extensiones comerciales que no dejan ningún espacio para los pequeños comerciantes y también o sea arrastran con los pequeños comerciantes lo que hay detrás o sea que son pequeños productores, pequeños distribuidores, en fin, familias pues que viven de mantener una tienda entre ellos y desde mi punto de vista como os digo son las figuras sociales más admirables, ¿no? Porque un pequeño empresario no sólo vive él de su trabajo y de su riesgo sino que además generalmente pues se entrega a su trabajo porque le gusta hipoteca los bienes familiares a veces se hace ayudar por sus hijos y por su cónyuge por sus padres a lo mejor que ya están envejecidos pero también les pide que ayuden a mantener la pequeña empresa ¿no? Con lo cual digamos que en este sentido España es un país también desgraciado ¿no? Porque más bien va en contra de los intereses de los pequeños empresarios y de los pequeños comerciantes en lugar de apoyarlos de una forma explícita porque son realmente la red de la sociedad ¿no? Y en este caso pues Catalina juega este papel ¿no? Y es por eso decía doblemente interesante porque juega el papel de pequeña empresaria manejando el museo la tienda del museo toda la red comercial que hay detrás de ello y empujado por ello y a la vez pues o sea hasta donde yo sé y es medio secreto suyo pues para arrancar todo esto tuvo que hipotecar la herencia familiar que le habían dado o sea como cualquier pequeño empresario que pone todo lo que está en su mano digamos bienes materiales recursos familiares tiempo etcétera para llevar adelante su proyecto ¿no? Con la diferencia que pues Sinchisache es una fundación que no está hecha ni busca enriquecimiento del empresario sino para ayudar a las familias de pequeños productores ¿no? Entonces en este sentido pues como merece por supuesto un apoyo incondicional ¿no? Y yo a veces cuando estoy en Quito y veo a Catalina pues y el museo y la fundación y todo el problema que hay de comercio hay varias cosas ¿no? Que contigo nunca lo he hablado pero hemos quedado que te pondría preguntas fáciles ¿no? No estoy bromeando para que todos pudierais pues participar ¿no? O sea y lo que siempre me pregunto es o sea que aparte del digamos del valor solidario ¿qué beneficios tiene un comercio justo? Porque por supuesto que el comercio siempre ha sido hasta ahora y creo que en este sentido somos la segunda generación en la humanidad que ha perdido este valor que será el comercio pero digamos milenariamente y como Catalina ha hablado del mindae o del mindalá el comerciante el comerciante y el comercio era era la máquina que ha empujado siempre el intercambio cultural o sea el Mediterráneo pues los griegos hace 2.500 años 3.500 años iban desde Atenas y desde Esparta hasta Noruega a buscar por ejemplo piedras preciosas y en este recorrido que duraba 3 o 4 años pues el comerciante iba difundiendo su origen cultural su lengua y traía también objetos de arte producidos en Grecia y aceite y vino aceite de oliva quiero decir y aceites de perfumería y llegaba hasta Noruega lo que ahora es Noruega y Suecia y Finlandia y ahí cargaba ámbar que es lo que más le interesaba y regresaba con este entonces el comercio siempre ha sido el motor del intercambio cultural pero con un ingrediente que hoy día se ha perdido o se está perdiendo y en Europa por descontado que se ha perdido ya que es la carga no mercantil del comercio o sea de lo que nos ha hablado Catalina y es así en prácticamente el mundo no occidentalizado no globalizado todavía o sea una pieza no vale solo el dinero que se le pone de precio sino que vale tiene una carga emocional una carga mitológica una carga cultural es decir que cuando cuando los seres humanos intercambiábamos lo que uno producía por lo que producía otro había un comercio justo se daba de forma natural cuando el herrero pues forjaba hierros para las puertas y el pastor iba a pedir un hierro o lo que fuera una reja para su casa y el herrero decía bueno pero me tienes que dar algo a cambio y el pastor le decía bueno pues te doy carne para que puedas comer un mes no no un mes no más o sea yo tardo más en forjar una reja para ti tienes que darme dos corderos me lo estoy inventando pero digamos cada productor sabía exactamente el esfuerzo que le conllevaba producir lo que fuera incluso un servicio no solo siempre tienen que ser bienes materiales y cuando había este intercambio de un herrero por un pastor pues cada uno ajustaba de acuerdo a sus necesidades y a su esfuerzo en lo que iba a dar ajustaba el intercambio y era un intercambio justo no podía ser de otra manera y históricamente yo diría que este esta forma de comercio justo que es lo que llamamos trueque ahora se empezó a estropear cuando se metió en medio el intermediario que hoy día son los bancos o sea alguien que gestionaba el dinero gestionaba el bien de uno el bien de otro sin producir nada y que en principio pues esto era natural que es lo que hace Sinchisacha muy honestamente porque los artesanos tienen que producir no pueden andar pues a vender como era el problema que nos ha comentado Catalina originalmente no pueden andar por el mundo con sus con sus goles o su artesanía textil para ir a buscar ellos tienen que estar quietos produciendo si no no pueden comer ni producir entonces si el intermediario es honesto y pues esta persona me pide tanto por lo que produce esta me ofrece cuanto para comprarlo bueno pues yo me quedo un pequeño porcentaje por mi trabajo esto es justo pero el momento en que como sucede hoy día yo creo que por esto es el fin de la humanidad digamos los beneficios de las producciones de los artesanos en un sentido amplio de los obreros no los gestionan ellos o personas que no producen nada o sea funcionarios banqueros estos funcionarios que se han quedado en medio que se quedan con el beneficio que está pasando que es una espiral que lleva a ningún lugar saludable o sea que pues el intermediario tiene que poner a alguien que vigile al que está cobrando para que le dé el dinero que ha cobrado o sea lo que llamamos un inspector y luego tiene que poner a uno que vigile al que vigile para que no le estafe y así es esta cadena o esta espiral que hay ahora en la cual hay muchísima gente que no produce nada nada y viven de los que sí producen algo pero ellos se quedan con el beneficio de los que producen algo y ellos fijan el precio que van a dar los productores entonces yo a veces viendo a Catalina con su enorme y heroico esfuerzo y no solo a ella también a personas que como ella trabajan en comercio justo me viene esta pregunta o sea como van a hacerlo para mantener este valor no mercantil de la artesanía que están comercializando para que llegue a destino porque el otro día me estaba diciendo Catalina han venido los chinos y me pedían artesanía de la que nosotros comercializamos y ella me decía pero no para aprender historia de la artesanía o de la etnografía simplemente para hacer copias y si los artesanos de aquí lo tienen que vender a 10 los chinos lo van a vender a 2 y ya está y los turistas que vengan a comprar al Tianguez a la tienda que tiene la fundación pues si uno si un objeto vale 10 y el otro que es exactamente igual o prácticamente igual vale 2 ¿cuál van a comprar? pues lo mismo que hacemos nosotros el chino con lo cual se va a acabar cualquier beneficio para los artesanos originales y esto es una ola que no se puede parar digamos siendo realistas esta es la ola entonces yo le pregunto a Catalina y con esto abro el foro de preguntas o sea si han pensado cómo hacer para mantener precisamente este valor no comercial o sea emocional cultural incluso hereditario de la artesanía cualquiera que sea cómo lo van a hacer para mantenerlo ante este alud de comercio chino por así decir bueno aquí está el verde abajo 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 ahí ahí aló sí bueno nosotros sobre todo pensamos que en la medida que el consumidor se sensibilice y comprenda la procedencia y la identidad del producto hemos dado un paso adelante siempre va a haber la amenaza yo le comentaba a José María que vinieron una delegación del gobierno chino y tan pronto llegaron a la tienda me dijeron mire no le pregunto cuánto vale el objeto quiero que me venda el diseño entonces claro yo le dije no no está de venta pero directamente es la pregunta que ellos lo hacen entonces hay que hay que pensar muy bien y lo otro es me gusta fortalecer un poco el tema de la transparencia y la confianza la intermediación en el comercio es importante como dice José María si el artesano el pequeño artesano se dedica al comercio a qué rato produce entonces entre los estándares de comercio justo para mí el más importante y el que hay que tenerlo enmarcado es la transparencia y la confianza porque en ese sentido se logra rescatar el comercio de manos de gente que lo está dañando y que se está aprovechando del pequeño entonces en ese sentido creo que si se mantiene sobre todo la idea de la confianza y la transparencia y que el consumidor comprenda que con su compra está apoyando toda una cantidad de gente que está viviendo dignamente a través de este producto hemos dado un paso adelante no sé si hemos vencido pero hemos avanzado no sé si hay preguntas Tú hablabas de que una de las cosas que estabas pensando era hacer como una cadena de tiendas fuera de en Europa pero ¿por qué no utilizar las cadenas de tiendas que ya hay y poner ahí los productos? O sea ¿cuál es la ventaja de montar una estructura propia o cuál es la desventaja de ya inserirse en una estructura que esté hecha? O sea hay algunas nosotros tenemos tiendas que el consumidor reconoce como tiendas de comercio justo La red de tiendas a la que me refería es una red de tiendas en América Latina porque hemos visto que si bien las tiendas de comercio justo en Europa hacen su papel y de hecho compran mucho de América Latina de Asia África y de América Latina creemos que los países de Asia África y América Latina debemos crear también espacios de venta en nuestros países como es el caso de Sinchisacha que si bien vende a los turistas en su mayoría pero está afincada en el sur y está logrando este tipo de espacios que aparte del comercio tienen este valor agregado de la concientización sobre la identidad cultural y sobre el nuevo paradigma del comercio justo hay una pregunta si a nivel de venta al exterior ustedes venden productos exportan y si es así como como es la relación que tienen con importadoras de comercio justo de otros países y la otra pregunta que tengo es con los acuerdos de cooperación con países europeos el tema yo siempre me he preguntado que muchos de esos proyectos se exige invertir mucho tiempo y dinero en la parte del diagnóstico y yo creo que ya hay un diagnóstico hecho por comunidades locales bastante avanzado y no sé qué piensas tú de esta exigencia en cuanto a tiempo y dinero en el diagnóstico si estás de acuerdo de que hay veces puede ser como que creen desde aquí que no hay un diagnóstico suficiente en países del sur sabiendo que ya hay bastante recorrido y ya se sabe qué es lo que se quiere hacer muchas veces bueno en realidad sin chisacha no exporta las dos las tres veces que hemos participado en ferias mundiales hemos vendido directamente al público es decir hemos utilizado nuestra experticia de manejo de tiendas en los stands comerciales y hemos atendido en estos países en shangai en zaragoza y en milán al público directamente entonces no tenemos una una experiencia en exportación sin embargo los otros miembros de wfto ecuador y américa latina si exporta pero exportan sobre todo alimentos la artesanía muy poquito nosotros acabamos de firmar como ecuador el tratado de cooperación de libre comercio con europa y tenemos un sabor agribulso porque si bien vamos a abrir posibilidades de exportar nuestra artesanía hay pequeños productores sobre todo lácteos que pueden resultar mal parados por el hecho de que van a ingresar muchos productos producidos en europa con subsidio entonces ahí hay que tener el fin de la balanza hay que ver bien hay salvaguardas pero no se sabe específicamente que va a pasar el momento que ya se ejecute este libre tratado cuando usted se refiere a diagnóstico no sé si lo que usted trata de de referirse es a la calificación de productos de comercio justo no cuando formulas el proyecto te exigen dedicar bastante tiempo en la ejecución a un diagnóstico para saber qué es lo que se va a hacer finalmente en el proyecto no sé si han tenido bueno nosotros hemos tenido una muy buena aceptación de nuestros proyectos presentados a diferentes organismos de cooperación internacional y en realidad en la parte del diagnóstico es importante y nos aceptan tal cual nosotros lo planteamos si el equipo de Cinchizacha tiene bastante experiencia en eso pero en realidad el diagnóstico es indispensable y creo que de eso nace la necesidad luego de ejecución de diferentes áreas de acción ¿no? Hola buenas tardes yo le quería preguntar precisamente por la relación que tiene la Organización Mundial de Comercio Justo a nivel europeo que implantación hay y que relación tiene con la organización de América Latina y también si cree que hay posibilidades de que ustedes con esta experiencia nos puedan ayudar a deshacer las malas prácticas que de alguna forma ya tenemos implantadas aquí y recuperar parte de los valores del comercio justo bueno WFTO a nivel mundial tiene una estructura muy establecida nosotros somos cinco regiones África Asia y América Latina en el sur y Norteamérica Europa y el Pacífico Norte sobre todo Japón en cada una de estas regiones tenemos secretaría y miembros que a la vez que son miembros de la organización mundial son miembros regionales la relación entre WFTO Europa y WFTO América Latina es muy fluida porque son de los mejores compradores los importadores de comercio justo de Europa en realidad importan muchísimo alimento sobre todo de América Latina la artesanía menos hubo una época que en los años ochenta que había una importación de artesanía de América Latina muy importante pero luego decayó terriblemente actualmente lo que se exporta mucho es café cacao chocolate el azúcar la morena que creo que aquí se llama moscovado la integral que es la panina granulada y en realidad tenemos una relación comercial bastante buena ha habido a partir de la crisis que hubo en España hubo relaciones tensas comerciales que se han ido mejorando y lo que sí ha sucedido y nos ha llamado la atención es que en las tiendas de comercio justo en Europa ahora se venden productos de pequeños productores europeos que originalmente el modelo era para apoyar a los países en vías de desarrollo pero es totalmente comprensible que en un momento de crisis el modelo surta efecto para todos y creo que hay muchos pequeños productores ubicados en el norte que no entiendo por qué deberían quedarse fuera de la cadena gracias no sé si hay alguna otra pregunta si alguna otra pregunta si pues te la hago yo en catalina si ninguna si buenas tardes gracias por la exposición me ha encantado conocerlo el proyecto yo trabajo en Oxfam Intermont que precisamente tenemos una red de tiendas de comercio justo y efectivamente hemos tenido pues una una crisis con la con la artesanía porque nosotros nuestro objetivo básico es dar apoyo a los pequeños productores en el sur especialmente también sensibilizar pero claro poco a poco hemos visto pero por un problema de realmente de demanda o sea de que realmente los productos en la tienda cada vez tenían una menor demanda y poco a poco hemos ido intentando adaptarnos un poquito a lo que también el cliente nos pedía entonces me gustaría saber un poquito en América Latina cómo es qué estrategias hay de a mí me parece muy interesante en su exposición todo el trabajo así a nivel de interno pero es conocer si en la Organización Mundial del Comercio Justo estrategias sobre todo para de apoyo a los a los artesanos que yo creo que son los que han sufrido más la crisis en estos momentos es verdad que el Comercio Justo ha crecido sobre todo en alimentación aquí en nuestro país pero con la artesanía estamos también dándole vueltas a ver cómo podríamos seguir comprando cómo podríamos seguir apoyando qué tipo de diseños me gustaría conocer un poquito su opinión y tal respecto a estrategias o si tienes conocimiento de experiencias exitosas de cosas que se han hecho en América Latina con artesanía nosotros ahora estamos trabajando con diseños en ropa y tal con la India para hacer también diseños también que aquí puedan gustar pero es realmente difícil es realmente difícil el poder adaptarse también a un mercado que es como muy exigente y que vemos que bueno que desde que empezó la crisis aquí concretamente hacia el 2008 pues nos ha costado pues el seguir apoyando y comprando a algunos de estos grupos productores en las cuales tenemos mucho interés en colaborar me encanta la pregunta le digo por qué yo tuve una experiencia que me gusta contar cuando sucedió lo de las torres gemelas que ya no el bebé del año pero todos supimos en el Ecuador hubo una crisis enorme porque dejaron de venir los turistas la gente entró en pánico por lo menos seis meses y no llegaban turistas y nuestras ventas bajaron a nada y pensamos y pensamos cómo repuntarnos cómo volvemos a vender qué hacemos y cuál fue la estrategia perfecta fue empezar a explicar el significado del producto y ya no vendíamos una máscara de cerámica vendíamos yo me acuerdo claramente de la amazonía empezaron a llegar unas máscaras que es un personaje de la selva que se llama el gualilumba es un personaje que cuida a los niños cuando los padres salen a la selva y los aleja sobre todo del fuego como ellos todavía cocinan en fuego es un personaje mítico que viene y les cuida a los niños la historia del gualilumba y la mascarita con la explicación empezó a venderse y a venderse y nos dimos cuenta que la gente en momentos de crisis necesita un concepto una idea atrás del producto una información que le dé verdadero valor al producto y fue ahí que hicimos toda una estrategia costosa de explicar cada pieza de poner una cédula informativa con toda la explicación que podíamos y empezamos a vender muy bien he pensado mucho con respecto a mis compañeros de américa latina que exportan artesanía que la información que ellos entregan al importador en el norte muy difícilmente llega a las tiendas la cadena tiene que de alguna manera dar valor a la información cultural que tienen los productos y gastar un dinero importante en presentar el producto de buena manera no solo tal vez explicar quién fue el productor o de qué país viene sino más objetos simbólicos que tienen una explicación una historia una leyenda la gente se motiva mucho y en realidad usted pasa a vender un contenido ¿qué es lo que es lo que es lo que me viene a la cabeza que compramos en general las personas compramos movidos por tres motivaciones compramos cosas útiles la mayor parte de las que compramos compramos cosas que son únicas sobre todo joyas y arte y compramos cosas o servicios porque tiene una carga emocional que nos despierta esto alguna emoción pero no hay más motivaciones que estas después está el marketing de machaque como es el de ahora uno compra compulsivamente pero voy a dejar la compra compulsiva y si me centro en las tres motivaciones habituales o razonables que es que uno compra un objeto único un objeto útil o algo que tiene una carga emocional estoy pensando que hasta donde o sea los que trabajáis en comercio justo tenéis en cuenta estas tres motivaciones a la hora de producir de transportar y de vender un objeto porque como antes decías la artesanía por sí misma tiene los días contados el día que los chinos las hagan a 20 céntimos y el artesano tenga que venderlo a 10 euros ahí se acabó la artesanía y el artesano a menos que no tenga esto y entonces y tiene que ver con lo que estás comentando que no llega muchas veces al final de la cadena del consumidor final ni el contenido emocional o cultural o mitológico de la pieza muchas veces la utilidad también se pierde porque utilidad en el lugar donde la ha creado el cuenco o lo que sea y hasta donde se podría favorecer que sean objetos únicos porque mucha artesanía que vendes en Chinchisacha tiene más valor como objeto de arte que como objeto útil de uso tradicional en alguna etnia amazónica lo mismo que vosotros también sí precisamente ese es un target diferente la persona que compra artesanía en realidad tiene una sensibilidad especial y si no se trabaja en el concepto es muy difícil de vender y tenemos la amenaza que dice José María que es muy probable que se empieza a producir en el Asia normalmente bueno en China en la India también a un precio ínfimo y perdemos cantidad de posibilidades de trabajo de la gente y de lograr que el comercio justo funcione en las tiendas de también yo vi que en las tiendas de comercio justo en Europa hay unas que se quedaron como en la vieja guardia que no se han innovado que están también mal ubicadas geográficamente entonces creo que el aporte comercial de las tiendas de comercio justo es profesionalizarse y es dar este repunte de competir bien en su propio espacio hicimos una vez un análisis en WFTO y decían bueno de parte del productor hemos hecho todos estos avances y de parte del comercializador realmente están haciendo todo su esfuerzo o están quedándose también en tipo de tiendas que ya no son atractivas eso hay que analizar sí yo también siento que hace falta una renovación yo recuerdo cuando yo era pequeño aquí en Barcelona en Cataluña había panaderías y si uno quería comprar pan o bollos tenía que ir a la panadería no había más de pronto en los años 70 más o menos 75 empezaron a ver el pan este de molde que venden en los supermercados yo pensé los pobres panaderos tienen los días contados porque es mucho más práctico era comprar pan en un supermercado cuando vas a comprar otros productos además un pan que viene envuelto en plástico que duraba los días antes de ponerse en comestible de duro y el pan que vende el panadero de la esquina al día siguiente ya no se puede comer de duro que está y fue así no sé si os acordáis vosotros como hubo toda la década de los 80 hasta los 90 que cerraron panaderías una detrás de otra y a mí que nunca me ha gustado el pan de molde industrial y que siempre me ha gustado el pan de centeno pues tenía veces que bajar hasta el centro de Barcelona que quedaban dos panaderías artesanas y me resulta admirable como de pronto algo pasó en las panaderías que empezaron a multiplicarse y ahora hay más panaderías que nunca con pan de verdad digamos incluso ayer o anteayer leí que iban a hacer una ruta turística por las panaderías más sabrosas no sé o más diversificadas de Barcelona pensé mira hasta este punto han llegado de convertirlas en un espectáculo para turistas entonces me da la sensación que yo también soy socio de Oxfam y colaboro con todo el gusto y ganas pero me da la sensación que le falta una renovación a toda la red y es lo que dices tú Catalina que los que estáis en medio estáis mejorando mucho y yo sé que por ejemplo en el caso de Sinchisacha que pagan cursos artesanos para que se modernicen en el uso de hornos por ejemplo o de utensilios modernos para producir su artesanía pero luego luego ¿dónde se queda esta artesanía? ¿dónde se queda? y mi sensación es que como no son objetos útiles en general porque igual que se compra un bol hecho artesanamente en la Amazonía uno puede comprar uno de cerámica o de vitro o no sé qué y que le dura mucho más y no hay peligro que se rompa entonces yo es mi solo mi sensación ignorante total a pesar de que te conozco que debería ir más hacia el objeto único o hacia el objeto con carga emocional y no solo solidaridad porque la solidaridad nos mueve a muchos pero tiene también una fecha de caducidad en todos o sea uno puede ser solidario una vez o dos pero no cada vez que necesita un útil para la casa ir hasta la tienda de comercio justo que hay en tu ciudad para ver si allí tienen un útil que necesitas entonces tengo esta sensación no sé a ti qué te parece de tender más hacia el objeto artístico único o hacia el objeto que tenga una carga pues esto ritual por ejemplo emocional cultural que es lo que tiene la artesanía antigua por ejemplo o los objetos antiguos la antigüedad y en Europa y Estados Unidos se gastan fortunas hoy día incluso personas que no son especialistas en antigüedades pero les gusta tener alguna pieza antigua y hay mucha falsificación también en Ecuador de piezas antiguas que es increíble es increíble o sea por ejemplo los falsificadores hace años no sé si te lo conté que hace años estaba buscando piezas arqueológicas en Ecuador y me ofrecieron una máscara de oro una máscara que teóricamente había salido de alguna de algunos de estos cuáqueros que llaman de ladrón de tumbas y tenía una amiga Ana María Viteri amiga de ambos que trabajaba en el Banco Central de Ecuador y que era como la institución depositaria de todo el tesoro arqueológico y fui y le dije mira me ofrecen esta máscara de oro que parece antigua ¿tú qué crees? y ella me dijo mira yo no sé pero me la dejas y pediré a los especialistas que tenemos aquí en el Banco Central o Banco Nacional como era central pues que ellos son arqueólogos especialistas y nada te dirán si es cierta o no si es falsa o si es verdadera como antigüedad y bueno pues mañana vengo a ver qué me dicen porque era un buen precio y hasta a peso de oro digamos y me dijo mira me han dicho los especialistas que la dejes dos o tres días más porque es buena pero algo algo les chirría de esta pieza yo pues encantado quedátenla no pero fijaos o sea especialistas que se pasaban el día manejando piezas arqueológicas y verificando y que hacían pruebas de hongos con unos reactivos decían es buena o sea la miremos por donde la miremos es buena pero este año es la tercera que nos traen y esto es lo que nos llama la atención es la tercera máscara exactamente igual pero que pasa todos los exámenes que hacemos o sea que la damos por buena excepto que nos llama la atención que sea la tercera este año y después de mucho buscar y con microscopio me dijeron es falsa es falsa pero y como la habéis averiguado después de días que la tuvieron y bueno me hicieron tocar una rebaba que había dentro de un remache en fin una cosa rebuscadísima me dijeron mira ¿ves este corte que tiene? una puntita dos milímetros me dijeron ¿ves este reborde? esto está cortado con tijeras y la época original de esta máscara no había tijeras me dijeron pero es más que admirable los falsificadores lo que han hecho porque hasta las reacciones químicas a las que las sometemos da antigüedad de esta pieza da 2500 años de antigüedad ¿no? entonces es este valor de la pieza única ¿no? claro ya no la compré pensé pues hay más hay más exacto hay más en el mercado y es para que la quiero ¿no? Didi hay una pregunta más y comentabas que los chinos se interesaban por el diseño ¿habéis hecho registro de mar de diseño o protección de diseño de las artesanías o cómo os estáis protegiendo con este interés? francamente no es posible hacer nada contra los chinos lo que pasa es que tú puedes por ejemplo ir y hacer todo el proceso de una artesanía X la persona solo le hace una variación una que puede ser una línea más acá o un color más acá y es otra pieza entonces en realidad es muy escurridizo pero aprovechando el tema de conversación nosotros sí pensamos que es legítimo hacer réplicas y nosotros para evitar cualquier malentendido les pedimos a los artesanos que pongan en la base réplica y tiene lo que dice José María es verdad tiene un gran valor hacer bien una réplica y saber qué está replicando esto es de la cultura tal de una datación tal está hecho con cerámica está hecho con metal es súper valioso porque se difunde la riqueza cultural del país se da trabajo a la gente y cualquier común mortal como digo puede comprar una pieza que no es una arqueología que además es ilegal comprar y puede tener una linda pieza en su casa y apoyar un comercio justo como como marcáis el precio o sea quien marca el precio como se hace cuánto cuesta y cómo se valora cuánto cuesta y en qué os basáis para decir que una pieza valga una cosa la otra se acuerda con el productor se acuerda con el que vende cómo se hace esa parte bueno uno de los estándares del comercio justo es el precio justo y el precio justo es un precio consensuado lo importante es que las dos partes nos pongamos de acuerdo hay veces en Cinchizacha que hay gente que viene de la selva y que realmente tiene unos precios que no tienen sentido o sea un por decirte una flecha hecha de de madera dura de la selva llegan y me dicen vale un dólar entonces yo sí les digo no puede valer un dólar tienes que esto vale por lo menos tres y así y hay veces en que también llegan y te piden un precio exorbitante sobre todo la gente que no maneja mucho dinero la gente en la selva todavía tiene un manejo del dinero sui generis y lo otro es que es un mercado que ya existe entonces la mocagua la que vimos en la presentación nosotros lo que hemos hecho es por diámetro de mocagua y por calidad de la pintura hemos hecho una tabla de precios y le sugerimos a la persona entonces llegamos a un consenso pero hay que tomar muy en cuenta que el precio que nosotros recibimos obviamente es un precio de compra y para vender dentro de los países de América Latina normalmente se va por dos cuando llegan a Europa o a Estados Unidos o a cualquier país del norte se multiplica por cinco entonces en realidad es un es un cálculo muy diferente el que se hace en una región y otra y es comprensible por todos los gastos de exportación de transporte de importación y de distribución dentro de Europa por supuesto en Europa los costos de logística son mucho más altos la ventaja de nuestra tienda es estar dentro del propio país entonces tenemos un multiplicamos por dos más impuestos y hemos visto que es una fórmula que nos permite exactamente sostener nuestro emprendimiento nosotros no hemos logrado marginar más del 2% anual de ganancia es decir es una fórmula que te permite mantener funcionando la estructura pero no no realmente te da ganancias ¿saben que en Europa hay un museo concretamente en Austria de piezas falsificadas solamente? España entera es un museo pero este es oficialmente y se va como se va a uno al museo del Louvre o de la Hermita y se va a ver piezas falsificadas ¿es que es curioso esto? pues bueno ahí está ha de ser muy familiar con este museo bueno ¿hay alguna otra pregunta? sí muchas gracias Catalina por todo y solo quería preguntar a ver de qué manera porque veo que no exportan directamente no sé si hay alguna manera con la que podramos ayudar digamos a este a su proyecto o algún proyecto similar al suyo muchas gracias mire yo ahora venía ayer que estaba poniendo fotos en la presentación y eso estuve pensando que sería muy interesante hacer una exposición de los productos amazónicos en Barcelona por ejemplo estuve pensando que en realidad es tan diferente podría tener un impacto bellísimo y cuando hay pedidos específicos por ejemplo hay una tienda específica en Australia que nos pide productos y nosotros bueno reunimos porque están lejos que reunimos una buena cantidad y mandamos de vez en cuando cuando hay ya estructuras organizadas podemos enviar pero como decía José María cantidades pequeñas como nos fijamos tanto en la calidad en la explicación etcétera son cantidades no mayores de 50 unidades ahora ahora puedo dejarle mis credenciales para que pueda comunicarse gracias si hola me ha sorprendido el hecho de que vino alguien a ofrecerle un producto que relación tienen con estas personas con estos artesanos son conocidos algunos conocidos otros esporádicos supongo bueno la red de comercialización de Sinchisacha tiene 20 años entonces al principio nosotros viajábamos a las comunidades observábamos lo que hay hacíamos pedidos pero ahora ya nos hemos hecho muy conocidos y hablan entre artesanos y se refieren entonces los días jueves tuvimos que establecer un solo día porque había muchísima gente que venía los días jueves vienen los artesanos y ofertan su producto entonces tenemos un equipo de compras que hace todo un levantamiento de información le saca una ficha técnica al artesano se observa el producto se hacen recomendaciones y ajustes a veces no está a punto el producto y nosotros si somos exigentes en la calidad entonces luego se establece el pedido y la persona trae la próxima vez que viene y así se ha ido conociendo a Sinchisacha y en realidad ahora llegan los artesanos a la fundación si hay una pregunta vale bueno muchas gracias en primer lugar yo quería preguntar ha dicho que su organización en concreto no exporta pero que existen otras en América Latina que si lo hacen entonces me gustaría saber si se hace algún tipo de seguimiento del material exportado para comprobar que se siguen cumpliendo las condiciones para que sea considerado comercio justo hasta el final que no hay nadie en el medio que quizás tenga un lucro excesivo hablamos del lucro de los intermediarios y demás y bueno en definitiva eso bueno a nivel de WFTO mundial nosotros comercializamos entre miembros de la misma organización y para ser miembro de WFTO hay un una área de monitoreo que para que sea certificada la organización le hacen un seguimiento también hay un tribunal digamos que uno puede decir mire tal organización ha hecho este pedido por ejemplo no lo ha pagado o tiene estos problemas o al revés puede decir le hemos pedido a tal organización en América Latina esto y no lo está cumpliendo lo que sí ha sucedido mucho es que las organizaciones de comercio justo están intentando vender al comercio tradicional porque los socios y los miembros calificados de WFTO están comprando muy poca artesanía entonces se han visto obligados a buscar otros compradores donde ya los términos de confianza y transparencia son más difíciles de lograr pero asombrosamente hay empresas sobre todo europeas super cabales cumplidoras de palabra incluso una de las normas de comercio justo internacional es dar un avance en el pedido un avance de dinero bueno hay organizaciones que pese a no estar calificadas como de comercio justo comprenden la situación del pequeño productor y le hacen un avance económico entonces ahí es cuando hemos hecho la reflexión entre los compañeros de la región de que el comercio justo tiene que ser un paradigma mayor no sólo para gente que tal vez está muy motivada en temas sociales políticos sino tratar de que el comercio en su conjunto llegue a tener estándares sociales y ecológicos entonces esa es la experiencia muchas gracias yo sigo pensando Catalina que la clave es la educación y la utilidad ¿no? porque no hay otra por ejemplo hoy día se está extendiendo por aquí por Europa lo que se llama productos kilómetro cero ¿no? son productos que teóricamente no sé si siempre lo cumplen pero por lo menos teóricamente se han producido a menos de un kilómetro del lugar de venta y esto básicamente son alimentos y fruta ¿no? o sea entonces a veces a veces me hace dudar porque pues estamos en invierno y veo productos kilómetro cero que obviamente no crecen aquí en invierno como aguacates por ejemplo pienso de donde donde está un aguacatero que viva a menos de un kilómetro aquí en invierno ¿no? que hace frío en fin pero tampoco quiero molestar al frutero de oiga está mintiendo ¿no? pero a veces me ven ganas entonces pero o sea los productos yo diría que hay dos intereses ¿no? uno que es los productos de alimentación ecológica que esto se ha difundido gracias a una conciencia ¿no? de que hemos de cuidar más la salud a partir de los alimentos pero después los productos de comida kilómetro cero esto yo creo que si hay más de solidaridad que de puro interés por la salud ¿no? pues pensando en esto o sea yo cuando voy a comprar y veo que hay alimentos esto que llaman kilómetro cero pienso bueno algún campesino de por aquí cerca de Barcelona pues debe ser el que produce estas legumbres o verduras o lo que sea ¿no? y con comercio justo a veces no me extraña que esté bajando la venta de artesanía porque no es útil digamos en muchos casos nosotros sí pero tiene esto ¿no? entonces ya te digo y la carga de solidaridad o de idiosincrasia tiene siempre tiene una duración cortita ¿no? más bien entonces me parece muy importante la función educativa que estáis haciendo la red de comercio justo ¿no? digamos aunque a lo mejor mercantilmente no sea muy bollante el negocio o la red pero es una función de conciencia social ¿no? de que bueno hay que ayudar a los pequeños productores porque de ellos depende como los pequeños comerciantes aquí en Barcelona que antes comentaba de ellos depende la vida en los barrios no de los grandes supermercados o de las grandes superficies que más bien matan este comercio ¿no? y por eso pues te animo ¿no? en la función digamos de educación social que tiene la red de comercio justo más allá puramente de la facilidad de distribución de productos artesanos bueno ¿hay alguna otra pregunta? no pues en nombre de Catalina y de la Fundación América de Cataluña os agradezco vuestra existencia gracias